El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Diputado Juan Carlos Romero, tiene la palabra antes de finalmente tomar una determinación sobre el tema. Adelante, Diputado Juan Carlos Romero. Presidenta, hace una práctica parlamentaria reiterada en varias ocasiones que petición de un coordinador se abre el tablero para este tipo de circunstancias. Me sumo a la solicitud. Necesitamos que el tablero se abra y hagamos la verificación correspondiente para todos. Gracias.